aquí a sufrir nada ya no se puede dar muestras atrás aquí a sufrir eso es eso es a ver ya verás que es positivo que me va a quedar en un sitio y voy a dejar ir a de correr como un imbécil me cabré a esta mapa un huevo y parte del otro es ah 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 No le he dado, no le he dado 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 Pero si el RPG no me ha dado, tío Pero si no me ha dado el RPG No le he dado, no le he dado No le he dado, no le he dado Venga ya, hombre No le he dado, no le he dado 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 No le he dado No le he dado, no le he dado No le he dado, no le he dado No le he dado, no le he dado No le he dado No le he dado Por la espalda, tío, como siempre, por la espalda Muy bien, así me gusta